Después te voy a contar por qué. Cuéntamelo ahora. Es bellísimo. 17 años. Tenía la autoestima por el suelo. Desde que había nacido. Nunca me habían dicho feliz cumpleaños, no sé ni sabía. La Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo eran cosas que les pasaban a los otros. Encima no podía comunicarme con los demás. Tampoco sé si quería, estaba como en una prisión. Me encontré con un vagabundo. Le dije, qué lástima que no hay un espejo, me gustaría que usted se viera o usted es un príncipe. Me dijo, sí, y vos también. ¿Y cómo es eso que soy un príncipe? Dice, ¿cómo se le llama al hijo del rey? Príncipe. ¿Y cómo se le llama a la hija del rey? ¿Princesa? Bueno, somos todos príncipes y princesas porque somos hijos del rey.